bienvenidos al canal dedicado el fanático de sensei ya les saluda oscar andrés fundador y administrador de la página mundos en 689 en el día de hoy en nuestra sección de críticas y opiniones volvemos con el análisis de la serie cgi the knights of the zodiac battle for century con los episodios 5 y 6 como no quiero hacer un vídeo tan largo este análisis será claro y conciso donde les daré mi opinión sobre estos dos capítulos y lo que espero de lo que resta de la serie así que si están listos empecemos esto es mundo sensei 89 antes de comenzar con el vídeo les vamos a dejar en la parte de arriba el vídeo sobre el anuncio del nuevo manga de sensei ya para que después puedan verlo recuerden que si quieren más vídeos de sencilla solo tienen que presionar el botón rojo para suscribirse al canal y activar la campanita para que les de notificaciones cada vez que subamos un vídeo después de observar los capítulos 5 y 6 de nice of the zodiac battle for sanctuary me he quedado conforme de cómo están desarrollando la serie y es que esta serie está haciendo prácticamente un calco del manga de lo que va de estos seis capítulos no habido un solo episodio que hayan agregado algo que solo pasó en el anime incluso han agregado cosas originales que ayudan al producto verse mejor como en el episodio 6 donde sirio habla directamente con la armadura de cáncer para que deje a máscara de muerte eso tanto en el manga como en el anime es diferente ya que ahí es la misma armadura que decide dejar a máscara de muerte por voluntad propia considerando lo que ya no es digno deportarla en cuanto a los capítulos me parecieron espectaculares más el 6 que el 5 pese a eso considero que el 4 sigue siendo el capítulo que más me ha gustado hasta el momento la trama del capítulo 5 alrededor del enfrentamiento de sirio contra máscara de muerte me parece genial como resolvieron uno de los problemas que tuvieron a iniciar esta temporada ya que no se sabía cómo se enfocar la rivalidad entre estos dos ya que muchos fanáticos protestaban porque sirio no tuvo su primer encuentro con máscara de muerte en los cinco picos y eso lamentablemente tenía que ser así por los errores que tuvo la primera temporada ya que la temporada da inicio como los caballeros de bronce se dirigen a las 12 casas y si hubiera vuelto a los cinco picos se hubiera visto forzado y muy mal sobre el episodio 6 las escenas de la pelea de chaca y a lloria son espectaculares dignas de senseia también por fin podemos observar esos indicios de la doble personalidad del patriarca lo que yo había esperado de estos capítulos era que tanto el 5 como 6 iba a abarcar todo el enfrentamiento entre desmasc y sirio pero el sexto episodio lo enseña en los primeros minutos después prácticamente todo el capítulo 60 en la batalla entre lloria y sella finalizando cuando sella lo sobre el séptimo sentido lo que uno hace suponer que el próximo episodio debe terminar la batalla en la casa del ego con la aparición tanto de casios como también seguro la de china eso quiere decir que después que termine ese capítulo seguramente se van a sentar lo que resta de temporada en el enfrentamiento en la casa de virgo específicamente en el de icky y chaca lo que me parece curioso es que lo hagan faltando mínimo cinco capítulos sobre el doblaje hasta ahora es casi perfecto siendo sinceros he visto los doblajes pero siempre veo los capítulos al inicio en japonés desde hace años y no porque el doblaje al español no me guste sino que el japonés me transmite más las emociones de los personajes entrando al doblaje de estos dos capítulos dije que es casi perfecto y ese casi es por la voz de ayoria ya que sabemos que la voz es el mismo de la serie clásica es decir ya militar pero creo que se exageró al aparentar darle una voz más joven y la verdad que quedó un poco chillona y no muy buena supongo que quisieron hacerlo como la voz de yoga que sabemos que rene garcía y que también le dio una voz más joven pero ahí no hubo exageración como si lo hay en ayoria conclusión esperemos lo que vaya a pasar en estos últimos episodios sin lugar a dudas los fanáticos lo estamos disfrutando y agradeciendo por la excelente producción que nos están mostrando y así llegamos al final de este vídeo no se olvide de dejarnos opinión sobre los capítulos 5 y 6 y que esperan de los últimos 5 en la caja de comentarios recuerden que todos los domingos se estrena un capítulo de nice on the zodiac battle for sanctuary en la plataforma de crunchyroll gracias por el vídeo si les gustó no se olvide dejarnos un like compartir el vídeo presionar el botón rojo para suscribirse al canal activar la campanita para que lleguen notificaciones cada vez que subamos un vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales conmigo será hasta un próximo vídeo y como siempre les digo no se olviden de arder su cosmos hasta el infinito chao y y y y